Música Quedan todos más que invitados a la puesta en escena de la obra Caballo en un incendio dirigida por Gabriel Ballestero Hola mi nombre es Gabriel Ballestero, les invitamos a una obra que estrenamos en un nuevo espacio cultural que se llama el Matiz Cine Espacio Temporal está ubicado a un costado oeste de la Alianza Francesa en Barrio Amón la obra es Caballo en un incendio, yo soy el director de esta obra esta obra trata sobre una entrevista laboral donde todo cobra otro sentido se convierte en otra cosa y la persona en la entrevista termina corriendo la carrera de su vida la obra se estrena desde el 26 de enero hasta el 18 de febrero viernes y sábados a las 7, domingos a las 6 lo pueden encontrar como Caballo en un incendio o pueden buscar en la página del sitio en Facebook que es Matiz Cine Espacio Temporal y es un evento combinado de cine y teatro y son unas noches con estética surrealista hola yo soy Pedro Bedoya mejor conocido como Edgar Blasio encargado de la producción de arte y el vestuario mi trabajo comenzó desde el afiche con el cual se fue montando ensamblando una estética surrealista que dialoga con las imágenes dobles que están a lo largo de la obra la otra parte de mi trabajo estaba enfocada hacia el vestuario siempre tratando de mantener esa línea y esa atmósfera como de ensueño que hay a lo largo de la obra en la obra hay un personaje principal muy ambivalente no se sabe si es hombre o mujer estuve encargado de producirle ropa que hiciera que se viera como ambas pueden descubrir más acerca de estos personajes yendo a ver la obra está muy interesante, espero que vayan a verlo porque es un poco difícil de describir es mejor verlo hola, ¿cómo están? yo me llamo Silvio Estrada estoy encargado de la parte técnica de la obra Un caballo en un incendio contamos con un gran elenco el cual está conformado por Gabriel Alfaro Luis Casasola y también Luis Diego Jenkins espero que los visiten y acompañenos en esta gran obra